Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales hasta que podamos empezar con las clases presenciales. Esta vez vamos a tener un tema más de Historia del Perú. El tema de hoy es Primeros Pobladores del Antiguo Perú. Bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos a los Primeros Pobladores del Perú. Estamos viendo las imágenes y podemos tener algunas características de estos hombres o de los Primeros Pobladores del Perú. Hemos tratado de resumir en cuatro características principales de cómo llegaron los Primeros Pobladores al Perú. Ellos llegaron, eran como sapis, llegaron a fines del Pleistoceno. Vivieron de la caza, la pesca y la recolección. Eran nómades. Nómades quiere decir que se trasladaban de un lugar a otro, que no tenían un lugar fijo para poder vivir. Y se organizaban en bandas. Cazaban, dice, animales como los megaterios y los mastodontes, que eran animales gigantes que en aquella época abundaban. Y de esta forma vamos a empezar a hablar sobre los Primeros Pobladores del Perú. Hemos visto las cuatro características esenciales de cómo llegaron estos hombres al Perú. Y hemos nombrado también y podemos observar también en los dibujos cómo llegaron estos hombres a poblar el Perú. Pasamos a los Primeros Pobladores del Perú. Tenemos dos periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. Dentro del periodo arcaico vamos a ver a dos, se divide en dos periodos, el periodo inferior y el periodo superior. Vamos a ver primero el periodo lítico, donde los hombres eran recolectores y nómades. Recolectores quiere decir que recogían las hojas que caían para poder alimentarse. Y nómades, ya hemos explicado antes que son las personas que no tienen un lugar fijo para vivir, sino se trasladan de un lugar a otro. Así eran los hombres en el periodo lítico, ¿no? Debajo tenemos el hombre produce instrumentos líticos toscos, por supuesto de piedra, ¿ya? Sus actividades económicas son realizadas de manera estacional. Y tenemos a los principales representantes de estos hombres, el hombre de Pacaicasa, el hombre de Guitarrero Uno, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala, el hombre de Paiján y el hombre de Lauricocha. Ellos son los principales representantes del periodo lítico, donde los hombres esencialmente o principalmente eran recolectores y nómades, ¿no? Bueno, pasamos al periodo arcaico. En el periodo arcaico, les decía de Nantes que se divide en dos periodos, un periodo inferior y el otro periodo superior. En el periodo inferior tenemos a los horticultores. Horticultores quiere decir una agricultura insípida, una agricultura en sus inicios, ¿ya? Y seminómades quiere decir cuando ya el hombre se establece por tiempos en un lugar fijo para poder vivir, de acuerdo al clima de cada lugar. Si era apto para poder vivir, seguía en ese lugar. Si no agarraba todos sus objetos, este hombre, y se trasladaba a otro lugar. O sea, este hombre ya no vivía constantemente cambiando de lugar de ubicación, sino por largas temporadas ya se quedaba en un solo lugar. Y ya también se manifiesta la agricultura en sus primeros inicios, que quiere decir los horticultores. También tenemos el pleistoceno, llegó a su fin, y el aumento de temperatura produce un cambio de hábitat. Y se extingue la megafauna. Tenemos a los restos humanos, ¿ya? Al hombre de Telamachay, Telamachay, el hombre de Piquimachay, el hombre de Guitarrero II y el hombre de Santo Domingo. Son los representantes de los horticultores seminómades, ¿ya? Pasamos al periodo arcaico superior, donde estos hombres ya son agricultores sedentarios. Agricultores quiere decir que ya los hombres se dedicaban a la agricultura, a sembrar productos para poder cosecharlos y de esa forma alimentarse, ¿ya? Y sedentarios quiere decir que ya se ubicaban en un lugar para poder vivir. Ya no andaban de lugar en lugar, sino estos hombres en el arcaico superior ya se establecían en un lugar para poder vivir. Esto debido también, jóvenes, a que ya aparece la agricultura, ¿no? Esto hace que el hombre sea sedentario. Debajo tenemos, se van dando los primeros indicios de diferencias sociales, ¿no? Ya los que sembraban más, los que sembraban poco, ya se diferencian en las clases sociales. Representantes de estos hombres tenemos al hombre de Cerro Paloma, al hombre de Huaca Prieta, al hombre de Gekotosh y al hombre de Karal, ¿ya? Pasamos para poder ver uno a uno estos hombres. Acá tenemos, ya a ver, tenemos ya, lo hemos dividido ya por periodos. Acá en el periodo de periodo lítico tenemos a los hombres recolectores y nómades. Tenemos como uno al hombre de Pacaicasa, que un promedio de existencia tiene el 17.500 años antes de Cristo aproximadamente. Este hombre es descubierto por Richard Neis en Pacaicasa, en el departamento de Ayacucho, considerado el primer habitante del Perú. Este hombre ya fabricaba sus herramientas líticas más antiguas del Perú. O sea, este hombre ya fabricaba sus herramientas de piedra y es considerado como el hombre más antiguo del Perú. ¿Ya? Tenemos después al hombre de Chivateros. Este hombre, sus restos se han encontrado en el río Chillón, ¿ya? Al norte de Lima. Estos restos fueron encontrados por Edward Lamnis en las laderas del Cerro Chivateros, al norte de Lima. Es el poblador más antiguo de la costa peruana. Sus descubrimientos fueron 50 campamentos al aire libre y talleres de cantera. Considerando el taller más grande y antiguo del Perú. Después tenemos al hombre de Toquepala, descubridor Miomis Bojovich, en las Cuevas del Diablo, en el departamento de Moquegua. Estos hombres representaron las pinturas ruprestes más antiguas del Perú. El Chaco fue la acción cooperativa de coger sus presas. O sea, se organizaban para poder atrapar a sus presas entre todos los miembros de su comunidad. ¿Ya? Pasamos. Tenemos a dos hombres más del periodo lítico. El hombre de la oricocha, descubierto por Augusto Cardich, en el departamento de Huánuco. Se han encontrado 11 cadáveres en posición fetal, en un solo entierro. ¿Ya? Realizaron diferentes deformaciones cranianas. Inicio de creencias y culto a los muertos. También restos humanos más antiguos de la sierra. ¿Ya? El hombre de la oricocha, entonces. Ahí encontramos a los restos humanos más antiguos de la sierra. Y por último tenemos al hombre de Paiján. Los restos fueron encontrados por Luis Lumbreras en el departamento de la libertad. Se encontró restos de una mujer y un hombre en dos entierros. Explotación de la fauna menor, de roedores, mariscos y caracoles. Estos son los restos humanos más antiguos del Perú. Ahora pasamos a los horticultores seminómades del periodo arcaico. Tenemos al primer hombre, el hombre de guitarrero, descubierto por Thomas Lynch en la vertiente occidental de la cordillera negra en Ancash. Es el primer horticultor del Perú. Cultivó el frijol más antiguo del territorio peruano. Después tenemos al hombre de Santo Domingo de Paracas. Descubierto por Federico Engel en las pampas de Santo Domingo en Paracas. El primer pescador a red del mundo es considerado el primer poblador de nuestro litoral y llegó a confeccionar la flauta más antigua del mundo. Entonces este hombre es muy importante ya que nos da a conocer los primeros restos de lo que es la flauta más antigua del mundo. Si ha fabricado la flauta, se supone que ya conocía un poco de la música, ¿verdad? Después tenemos al hombre de Chilca. Fueron encontrados por Federico Engel al sur de Lima. Vivían en chozas de caña y paja. Llegaron a domesticar el perro, primer aldeano de nuestro territorio. Pasamos al hombre de Telamachay. Su descubridor fue Daniel Lavalle en el departamento de Junín. Primer domesticador de Eukénidos. Es el primer pastor de América. Y por último tenemos al hombre de Piquimachay. Fue descubierto por Richard Neist en el departamento de Ancash. Y es el primer domesticador de Cuis. Pasamos a los hombres sedentarios. Y tenemos al primer hombre, hombre del tablado de Lurín. Descubierto por Jocelyn al sur de Lima. Se encontró en tierros de un niño con su jaguar funerio. Presenta construcciones de cubículos semisubterráneos. Después tenemos al hombre de Cerro Paloma. Sus restos fueron encontrados por Federico Engel al sur de Lima. Construyó la primera obra arquitectónica. Cercos de piedra con dos escalonatas. Después tenemos al hombre de Huacaprieta. Descubierto por Junior Bir en el valle de Chimichicama, en la Libertad. Apareció el primer mate pictórico, dando inicio a la época precerámica. Confeccionó también el primer tejido insípido del Perú. Por último tenemos al hombre de Cotosh. Descubierto por Julio Cetello en 1935. Investigador Semi Ishumi descubrió el templo de las manos cruzadas de Cotosh en 1960. Considerado el primer escultor de América. Gracias jóvenes, con esto hemos terminado lo que es sobre los primeros pobladores del Perú. También vamos a desarrollar el compenio, las páginas 243 y 244, para poder un poco más de repente profundizar este tema. Ahí también vamos a ver a estos hombres y también vamos a tratar de entender más sobre este tema. Gracias jóvenes, será hasta el próximo lunes.